Esto pasó en Radio Noticias. 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 Esto pasó en Perfeccionar o Mejorar las opiniones mutuas de los protocolos. Entonces me parece que realmente fue imprudente porque como mínimo saca la esperanza y el ánimo justamente de ambicionar, de preparar la temporada lo mejor posible, con todos los acondicionamientos que eso significa, ¿no? En la hotelería, en la gastronomía, en los lugares públicos, en las playas. Tenemos que trabajar convencidos que sí va a haber temporada. No sabemos de qué forma, si excelente, mediana o mediocre, pero claramente tenemos que trabajar, tenemos que trabajar.